La Escuela Superior de Enseanzas Técnicas es diferente porque todo lo que crea el alumno, todo lo que se piensa, se fabrica. La escuela está concebida dentro de un antiguo edificio que era una fábrica de conservas. La propia estructura del edificio, con esos espacios abiertos, sobre todo con esos espacios comunes, promueve que la gente se encuentre con las ideas de los demás, con el apoyo de los demás, ayuda al trabajo en equipo y eso hace que los proyectos que salen de aquí sean más multiculturales, más universales, más vivos, más creativos. En los últimos años hemos abierto el foco al mundo. A veces trabajamos demasiado metidos en la burbuja de nuestro entorno inmediato, cuando el mundo es mucho más rico, mucho más amplio y eso lo han aportado los alumnos internacionales. Somos una fábrica de ideas y eso hace que cada día vengamos con la ilusión de encontrarnos un proyecto nuevo encima de la mesa. Tanto alumnos como profesores, mantengamos día a día la ilusión de venir a un sitio mágico, donde ocurren cosas diferentes cada día. I come from Brazil and I met so many different people from Sweden, from Morocco, from Canada, from Finland, from lots of parts of the world and an experience that I hope to continue and develop every day more.